Estados Unidos informó este martes que derribó un misil balístico de rango intermedio muy similar a los que desarrollan países como Corea del Norte. Planeada hace meses, la prueba misilística de Estados Unidos sobre el Océano Pacífico ganó relevancia después de que el 4 de julio Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental elevando las preocupaciones sobre la amenaza de Pyongyang. La prueba fue la primera del sistema denominado Defensa Aérea Terminal de Elevada Altitud contra un misil entrante de tipo IRB-M, que según los expertos es un objetivo más veloz y más difícil de alcanzar que los misiles de rango más corto. La Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos dijo que el IRB-M fue diseñado para comportarse en forma similar a los tipos de misiles que podrían amenazar a Estados Unidos. La demostración exitosa de TAAD contra la amenaza de un misil de rango IRB-M refuerza la capacidad defensiva del país contra amenazas misilísticas en desarrollo en Corea del Norte y otros países. Estados Unidos desplegó el TAAD en WAM y Corea del Sur como parte de la protección contra amenazas de Corea del Norte. Este es un sistema de defensa de misiles basado en tierra y diseñado para derribar misiles balísticos de alcance corto, mediano e intermedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!